En una pequeña granja, vivía una adorable familia de patos. Mamá pato estaba sentada en sus huevos esperando a que sus nuevos patitos nacieran. Había exactamente siete huevos que estaban listos para nacer. Y en una linda mañana, los huevos comenzaron a abrirse. Poco después, con gran alegría, los seis pequeños patitos comenzaron a nacer. Los patitos estaban tratando de adaptarse al nuevo mundo. Estaban grasnando y caminando hacia mamá pato. Sin embargo, el huevo más grande de todos ellos aún estaba tratando de abrirse. Y mamá pato comenzó a preocuparse. Pensó que algo podría estar mal. Ella decidió esperar un poco más. Y por fin, el séptimo y más grande huevo se abrió. Con gran confusión, el pobre patito comenzó a mirar alrededor. Poco sabía él que su madre y sus hermanos estaban aún más confundidos. Ya que este pato, en particular, no se parecía en nada a sus hermanos. Tenía un cuerpo mucho más ancho y tenía plumas grises y blancas. Los otros patitos comenzaron a reírse de él. ¡Qué patito tan feo eres! ¡No te pareces nada a nosotros! No lo entiendo. ¿Cómo es que no te ves como tus hermanos? ¡Feo! 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 Algún tiempo después, el patito creció. Pero el patito feo era mucho más grande que el resto e incluso su color de plumas era distinto. ¡Oh, creciste tan rápido! ¿Cómo terminaste siendo tan distinto? El tiempo pasaba y el patito feo crecía siendo un patito diferente y triste. Ninguno de sus hermanos quería jugar con él. ¡No jugaremos contigo porque eres feo! Todos los otros animales en la granja se burlaban de él. ¡Patito feo! ¡Patito feo! ¡Na, na, 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 na! ¡Patito feo! ¡Patito feo! Mamá Pato, por otro lado, hacía lo mejor que podía para protegerlo. ¡Mi pobre patito! ¿Por qué eres tan diferente a los demás? A medida que pasaban los días, el patito feo se sentía peor. Durante toda la noche lloraba en silencio y pensaba que nadie lo quería. ¿Por qué no podía ser como mis hermanos? Un día, algunos cazadores se acercaron al lago cerca de donde vivían. Los cazadores comenzaron a cazar a los patos que habían visto. Mientras mamá pato buscaba alimento para sus patitos, los cazadores la atraparon. El pobre patito feo, sin saber qué había estado pasando, esperó hasta la mañana para que su madre regresara. El pobre patito feo no sabía qué hacer. Primero fue al lado del perro y el perro le dijo que se fuera. Arr, vete. Nadie debe verme hablando con un pato tan feo. Un rato después fue al lado de la gallina, pero ella también se burló de él. Incluso yo soy más guapa que tú. El patito feo estaba muy triste. ¡Nadie me quiere aquí! Si mi madre no regresa no hay absolutamente ninguna razón para quedarme en esta granja. Esa mañana, el patito feo salió de la granja. Nadó al otro lado del lago. Y le hizo la misma pregunta a todos los animales con los que se cruzó en el camino. ¿Conoces algún pato que se vea como yo? ¿Conoces algún pato que se vea como yo? ¿Conoces algún pato que se vea como yo? Recibió la misma respuesta de todos ellos. Nunca antes habían visto un pato tan feo. El pobre patito comenzó su viaje y llegó a otro lago. Una vez que estuvo allí, le hizo la misma pregunta a los gansos. No debes quedarte aquí. Hay cazadores por aquí. Rápidamente, aléjate de aquí. ¡Vamos, andando! El patito feo se fue en su camino. Poco después llegó a otro lago. Esta vez estaba solo. No había nadie a la vista. Bueno, si nadie me quiere, me esconderé aquí para siempre. Pasaron los meses. Aunque estaba solo, estaba muy feliz. Un día, vio una horda de pájaros blancos de cuello largo que migraba hacia el sur. Los miró con admiración. ¡Qué hermosos son! ¡Ojalá pudiera ser como ellos! El invierno había llegado y la nieve comenzaba a caer. El patito feo se enamoró del lugar en su primer nevada. Jugueteando, quedó cubierto de nieve blanca. Debido a la fuerte nevada, el patito feo estaba teniendo dificultades para encontrar comida, así que emprendió camino tratando de encontrar comida. Tenía frío y cansancio. Mientras tanto, se encontró con un granjero. El granjero sintió pena por él y lo envolvió con su chaqueta. ¡Pobrecito! ¡Estás helado! ¡Te llevaré a casa y te cuidaré hasta que crezcas! El granjero hizo como dijo y cuidó de él. Cuando llegó la primavera, el patito feo había crecido mucho. Para que tuviera espacio libre para moverse, el granjero decidió dejarlo en un lado. Una vez más, solo, después de pasar un tiempo, el patito feo miró su reflejo en el agua. Pero se sorprendió de lo que vio. Al principio, no pudo reconocerse a sí mismo. Pensó que había alguien más detrás de él. Entonces movió las alas y notó que su reflejo estaba haciendo lo mismo. Extendió su cuello y su reflejo siguió copiando sus movimientos. En ese momento sabía que este increíble pájaro no era ni más ni menos que él mismo. ¡Oh! ¡Cuánto he cambiado! ¡Me parezco a los pájaros en el cielo! ¡Debo volver a casa y mostrarme de inmediato! Y se fue. Mientras él nadaba en el lago, se topó con un grupo de cisnes. Porque él era uno de ellos ahora, lo llevaron. El patito feo viajaba felizmente con los cisnes. Un chico en la orilla del lago le gritó a sus amigos cuando vio a los cisnes. ¡Oye! ¡Mira al joven que va hasta el final! ¡Debe ser el cisne más bello que he visto! Sí, desde el inicio, él en verdad era un cisne. Era solo un huevo desafortunado que se mezcló entre los patos. Pero ahora estaba con su verdadera familia y frente a él estaba una vida feliz. En una tierra muy, muy lejana, vivía un molinero con sus tres hijos. Cuando el molinero murió, le dejó a sus hijos mayores el molino y a su hijo menor le dejó su gato. Su hijo menor se molestó muchísimo. A diferencia de sus hermanos, le era casi imposible ganarse la vida con la herencia que había recibido. Miró al gato y se dijo a sí mismo ¿Qué se puede hacer con un gato? Ni siquiera puedes comértelo. Pero de pronto, algo inesperado sucedió. El gato le respondió de vuelta. Está muy equivocado sobre mí, señor. Puedo ser mucho más valioso para usted de lo que piensa. El joven se sorprendió al ver que el gato le había respondido. No, le dijo tartamudeando. ¿Tú? ¿Cómo es posible? Si me trae un saco vacío, un sombrero y un par de botas, le mostraré cómo. Recobrando su juicio, el joven pensó, Si este gato puede hablar, seguro podría saber algo más. Muy bien, vamos a ver lo que puedes hacer. El joven trajo todo lo que el gato le había pedido. El gato se puso el sombrero, se puso las botas, caminó hacia el espejo y se miró a sí mismo haciendo una pose. Después puso un montón de lechugas junto con una zanahoria en un saco y partió. Al estar en el bosque, abrió el saco y lo puso en el suelo. No mucho después, al oler el aroma fresco de los vegetales, apareció un conejo. Para poder comerse la lechuga y la zanahoria, el conejito se metió en el saco y rápidamente el gato corrió hacia el saco y lo ató fuertemente y atrapó al conejito adentro. En lugar de llevarle el conejito a su dueño, lo llevó al castillo y le dijo a los guardias que le gustaría ver al rey. Al ver un gato hablando, vestido con botas y sombrero, los guardias rápidamente lo llevaron ante el rey. Poderoso señor, os presento el regalo del príncipe de Carabás. Mi amo, el príncipe de Carabás ha atrapado a este conejo para usted. El rey estaba muy impresionado con este regalo. Por mucho tiempo, el gato con botas continuó trayéndole los animales que capturaba al rey. Y poco después, todos en el reino comenzaron a hablar de la generosidad y riqueza del príncipe. Día tras día crecía la curiosidad del rey y así que un día le preguntó al gato con botas. ¿Tu príncipe es acaso joven? Por cierto, joven y muy guapo. ¿Es rico? Muy rico, su alteza. Él estaría muy honrado en darle la bienvenida en su castillo. Finalmente, el rey y la reina estaban muy felices al saber que iban a conocer a este muy apuesto príncipe. Si lo que dice el gato con botas es cierto, creo que podríamos haber encontrado al marido perfecto para nuestra hija y al príncipe adecuado para nuestro reino, dijo la reina. Unos días más tarde, el gato con botas se enteró de que el rey y la reina estaban de visita en la ciudad con su hija. Este es el día que he estado esperando. Corrió rápidamente a ver a su dueño. Señor, tenemos que ir a la orilla del río de inmediato. Sígame rápidamente. El joven no entendía lo que estaba pasando, pero hizo caso a lo que decía. ¿Pero por qué hemos venido aquí? Para nadar, señor. ¿Para nadar? Pero yo no sé nadar. Es mejor que no lo haga. Quítese la ropa inmediatamente y entre al río. Confía en mí, señor. Usted no se arrepentirá. El joven hizo lo que se le dijo y se metió en el río. Y el gato con botas escondió la ropa de su amo detrás de los arbustos. Cuando el carruaje del rey pasaba al lado del río, el gato con botas corrió hacia ellos pidiendo auxilio. Ayuda, ayuda. Mi amo, el príncipe de Carabás, se está ahogando. El rey envió inmediatamente a sus hombres al río. Mientras sus hombres salvaban al joven, el gato con botas le explicó al rey como los ladrones le habían robado la ropa a su amo. El rey le ordenó a los hombres próximos a él. Traigan al príncipe algunas de las mejores prendas que tenemos. Con su ropa nueva, el joven parecía ser un príncipe real. Al caminar hacia el carruaje del rey, la princesa y la reina lo observaban. El joven se acercó al lado del rey haciendo una reverencia. No puedo agradecerles lo suficiente. Mi señor, el príncipe de Carabás, tendrá el honor de recibirlos en su castillo, mi rey. Iré ahora a realizar los preparativos. El gato con botas rápidamente salió corriendo. El joven no entendía muy bien por qué lo llamaba el príncipe de Carabás, pero de nuevo pensó que el gato con botas pretendía algo y se mantuvo en silencio. La princesa inmediatamente se enamoró del apuesto príncipe. En marcha rápida hacia un castillo que le pertenecía a un monstruoso gigante, el gato le gritaba a los agricultores que trabajaban en aquella área. El rey viene en camino. Si les pregunta, ustedes deben responderle que toda esta tierra le pertenece al príncipe de Carabás o de lo contrario, los castigará. El gato con botas corría y al mismo tiempo repetía estas palabras a todo aquel que veía a lo largo del camino. Así, mientras el carruaje del rey pasaba a lo largo del camino, todos le afirmaban esto por temor. El rey se sorprendió de que el príncipe poseía tan vasta cantidad de tierras, pero asimismo estaba muy contento. Mientras tanto, el gato con botas llegó al castillo del gigante y golpeó la puerta. La puerta se abrió con un estruendo. Cuando vio a un gato con botas y un sombrero, el gigante estaba muy sorprendido. Cuando el gato con botas comenzó a hablar, el gigante se sorprendió aún más. Buen día, su Alteza. ¿Quién eres y qué haces en mi castillo? El gato con botas comenzó a poner en práctica su plan. Bueno, permítame ponerlo de esta manera, su Alteza. Yo soy el sirviente leal del rey y el rey me ha hablado mucho acerca de sus increíbles habilidades de magia. Sí, eso es correcto. Por ejemplo, ¿es usted capaz de transformarse a sí mismo en un enorme león? Seguro que puedo. Esto es muy fácil para mí. Usando su increíble magia, el gigante se transformó en un enorme león. Al gato con botas le dio mucho miedo por su cuerpo y saltó tan alto como pudo. Ok, ok, eso es suficiente. El gigante se transformó nuevamente a su estado normal. Eso fue increíble. Apuesto a que es imposible para usted poder transformarse en cualquier animal pequeño, aunque no estoy seguro. ¿Qué dice? ¿Imposible? Puedo transformarme en cualquier animal que quiera. Mmm, veamos. ¿Podría acaso transformarse en un pequeño ratón? El gigante se reía tan fuerte que el gato batallaba en mantenerse en el mismo lugar. Y así, el gigante utilizó su fuerza mágica y se transformó en un ratón. Viendo al gigante transformado en ratón, el gato saltó rápidamente sobre el ratón y con un gran bocado se deshizo del gigante. Mientras tanto, el carruaje del rey se acercaba al castillo del gigante y el gato corrió rápidamente hacia el rey. Su alteza, mi señor, el príncipe del castillo de Carabás está a su servicio. Por favor, entre. El rey, la reina y la princesa y por supuesto el joven contemplaron el castillo con admiración. En camino hacia el castillo, la reina le preguntó al joven. Mi querido príncipe, ¿es usted casado? No, su alteza. Si me permiten casarme con su hermosa hija, les prometo que la haré muy feliz. una gran fiesta se realizó en el castillo del gigante y el príncipe y la princesa se comprometieron. Poco después, se casaron. ve usted, señor, le dije lo valioso que le iba a hacer. A partir de ese día, el gato con botas siguió siendo el leal sirviente del príncipe. Juntos, vivieron una vida muy rica y saludable. Gracias.